Metí a todos a los barcos. Bueno, ellos no se metieron solos. Ella no. La metí, pero fíjense, no parece que esté mojada. ¡Ay, Chuy! ¡Faltas! Chocolín, tú estás todo mojado porque vienes del riego. Ven, Chuy. Véngase. Le faltas tú, porque tú sí, Vitor, ya te metí. Faltas tú, Sandy. Faltas tú, Tilly. ¿Qué más falta? Charly ya lo metimos al agua porque se veía muy acalorado. Al Drupi también, como verán. Ahorita voy a meter al Drupi para que lo vean. Mira, Chuy. Vean, refrescate. ¡Ay! Espérate, Chuy. Nada, no pasa nada. No te tapa. ¿Eh? Para que estén bien frescos. Espérate. Eso. Albert, ven. Albert, ya lo metí también. A Pulda también. Miren a Drupi. ¡Ven, Drupi! Él cree que le tapa y no pisa, no pisa. ¡Ey, ey, ey! No le tapa. Vitor. No, Vitor, no estás arriba del columpio. Bájate. Vete. Vete acá abajo. ¿Acá abajo, chaparro? ¿Ve a secarte otra parte? Ándale. ¿Ve a secarte otra parte? ¿Quién falta? Dile, ven, chiquita. Vamos a nadar. Ven. No sé. Ay, no lo sé, no lo sé. Faltas tú, Sandy. Ahorita vengo por ti. ¿Quieres más pulga? Mira, el matito va remojada. Está bien, amigos, para que se... Está bien fresca el agua. Está muy caliente el ambiente, entonces. Nádale. Ay, qué bonita. ¿Ves que sí alcanzas? ¿Te ayudo a salir? A ver. Un empujoncito. Eso. Qué bien hecho. Un chiquitillo. Hasta me dan ganas de meterme yo también. Tú, Chocolín, ¿cuándo te vas a meter a la alberca? ¿Para qué? Si yo me meto al riego. Al día lo metí el otro día y no... No fue muy traumático para él. Ven. Ven, ven. No fue muy traumático para el Chocolín. Muy bien. Ahora vamos a ensuciar. Muy bien, Sandy. Creo que se las llené mucho, ¿verdad? Benji se metió y le tapaba casi todo el cuerpo. Bien, Mati. ¿Dónde está Bellota? Hubieran visto Bellota cómo quedó. Bellota. Bella. Ven. Ven, Bella. Ven. ¿Cómo quedaste? Un perrito remonjado. Qué bonitos. Feliz, ¿cómo tú no te mojaste nada? Ah, no, sí está mojado. A ver, tú no pareces mojado. Vamos a darte otro de mañuel. Oye. No agarren, yo me voy a meter solo. Así. Que te refresques. Muy bien. Bien hecho, Albert. Qué bonitos, man. Qué bonitos son todos porque ellos confían en mí. Y por eso es bueno no traicionarlos. No sé qué te pasó, Mati. Se te ven tus manchas mucho. Fíjense cómo se le ven sus manchas a Mati con el agua, ¿verdad? Ay, qué diferente me veo. Súbete. Súbete, bella arena. Es que yo estoy toda mojada. Bueno, manada al agua. Está bien. Para refrescarnos. Digo que me dan ganas de meterme yo también. No sé si lanzarme un clavado ahí. No sé si lanzarme un clavado ahí. ¡Gracias!